¡Muy buenas a todos! Hoy vamos a parar un nuevo juego de Android llamado Spirit Guardian Power Defense Vamos a empezar aquí, logueándonos Y a ver de qué va esto Invocar, vale, imagino que los enemigos entrarán por esta puerta Tenemos que defender al angelito este de aquí Y de momento nos dan al personaje este Vemos que las posiciones en las que lo podemos poner Imagino que el circulito alrededor de él nos indicará dónde pegará Vamos a ponerlo desde aquí al principio y comenzar etapa Ah, vale, esto nos lo dan para poder invocar personajes Arquera Ah, vale, no podemos al parecer poner a dos iguales No sé si pueden fusionar Ah, sí, mira, y lo subimos de nivel Por ejemplo, ¿tú te puedo fusionar con este? Sí Pues sí Vale, interesante Vamos entonces aquí fusionando Este con este y lo juntamos con este otro Y hacemos uno de tres estrellas Este tiene la vida lista Podemos activar la habilidad Vale, interesante Vale, complicado No, yo creo que sí No, ahí vienen más todavía Tú te me fusionas por ahí De momento parece que solo tenemos a estos tres personajes Necesitaríamos otra variedad más para poder ampliar para allá arriba Y de momento aquí Ah, mira, podemos... No, la arquera todavía no tengo la voz para subirlo de nivel Ahí está, completada con tres estrellitas Nombre de personaje Entre dos y siete caracteres Introducimos entonces Confirmamos Eh, vale, me pasé un carácter de más Pues quítale la isla B Ahí estamos Tenemos ahí para la siguiente A mayores parece que hace aquí como Indy le repregas Como si se siguiera pegando Y aquí vemos lo que va obteniendo Este es el tiempo de juego que lleva Hasta un máximo de seis horas Por aquí logros De momento no hemos conseguido ninguno Tienda Regalito gratis No sé si habrá algo más por acá Vamos a ver Ver un vídeo Y nos daría, pues, un cofrecillo ¿Qué más para comenzar? Nos dan cero Bueno, tres Trescientas tres moneditas Más mazmorras Regalo gratis Y eventos Ahí tenemos el check-in Bueno, por lo menos Moneditas tenemos bastantes Y de momento por ahí nada Aventura Héroes Mira, tenemos ahí huequitos Pero parece que de momento Solo tenemos estos dos Vamos si queremos poner la formación Y sacarlo Aquí tenemos para darle experiencia Vale, me vamos a ir para que son las monedas Vamos a mejorar entonces El arquito No me da aquí No sé, me ponen 50 energía Bueno, 50 energía 50 de experiencia En gris Cuando realmente Vemos que no nos da Y al darle Ya se nos pone en rojo Bueno, pues nada Por la siguiente Hemos mejorado primeramente la arquera Solo que la arquera llega más lejos Así que sí, mejor desde aquí Tú por aquí Y esto otro igual que antes Por acá Sí Venga Comenzamos Vemos que A pesar de que llega muy achuchado Le sigue disparando igual Así que no tenemos problema Lo que sí que nos sale mucho Por ejemplo Son arqueros Prácticamente no nos dan ninguno Habilidad lista De momento creo que no vale la pena Usar habilidades Podemos probar Bien Ha generado una exposición Del 15 Y tu alrededor Te toca Lluvia de flechas Como vemos Todos los personajes Tienen habilidades así De daño Y ahora te toca probarte a ti Poco ha durado También la habilidad Vemos que este por ejemplo Se pone a disparar ahí a lo loco Por lo menos Al fin podemos subir aquí A la arquera Mira Me he pasado aquí Con el personaje este Ah, es un bosecillo Igualmente ya está fuera Completado Tapa lista Nueva recompensilla Sí Para principal Vale Reclamamos por aquí Tercera Entramos Tú por aquí Esta otra por acá Bueno Igual que antes Nos voy a hacer aquí ya Más modificaciones Comenzamos Comenzamos La velocidad Así pesaba que no me dejaba Así que me dejaba ponerlo Para que vaya más rápido Pues ahí vamos Y si acabamos antes Ya vemos que pueden sobradamente No tenemos problema ninguno Es que viene un bosecillo Usando las habilidades Entonces Ah bueno Me pareció un bosecillo Ya que el perro parece que no era Sobradísimos Volver a intentar O salir Por acá Misiones Que parece que hemos Combiotado alguna Abrimos cofre Y nada más Por aquí Este nada Fipas Las llaves esas Para abrir cofres Supongo que serán Por aquí no nos dan una gran cosa Aquí habría que abrir el cofrecillo Esto está aquí abajo Pero yo no me voy a poner ahora A ver vídeos Y Parece que con las llaves Podemos abrir Los cofres estos No sé ni cuántas llaves tenemos Yo voy a ir usándolas No sé si me indican Por algún lado Vale Hasta ahí teníamos 100 gemas 200 Vale Estamos con gemas Pues nada Vamos a los héroes Creo que me han dado aquí Alguno nuevo ¿No? Pareció ver Pero no Me pareció ver Pero igual estaba yo equivocado Por ejemplo Mira esta Tenemos 12 piezas Puedes adquirir Héroes usando El libro de los héroes ¿Y dónde está el libro ese De los héroes? Vemos ahí Bueno ahí está Nuestro personaje Idioma Inglés o coreano Vamos a dejarlo En inglés Por ejemplo Este tenemos 5 piezas Historia Aún teníamos bastante más experiencia De la que pensaba Las piezas supongo que serán luego más adelante Para avanzarlo Mira este para ejemplo Tenemos 10 Aquí podemos ir moviendo esto Pero El librito ese Como dije Yo no sé dónde estará Debería de estar por aquí Imagino que nos faltarán más piezas Stats Para poder invocarlos Y nos avisarían ya Quiero pensar eso Y bueno Aquí me da para Barre por ejemplo Hasta un nivel más Y ya Equipamiento No tenemos Ah vale El equipamiento También se puede mejorar No sabía yo eso Pues vamos a ver Con la arquera No sé cuántas bolitas De estas tenemos Tampoco tengo más Vale Pues hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí Nosotros vamos a pasar A la siguiente Bien Partida Arquero Mejorado Este también Y por último La que tira Las bombitas Ponemos velocidad Por dos Y sobradísimos Vemos que son Tres etapas Número de enemigos Última etapa No llegan Ni siquiera Prácticamente Venían aquí A la esquinita Mira Vamos a poder subir Hasta nivel 4 La primera vez Que lo subimos Uno tanto Ahí tenemos Alvos Podríamos usar Las habilidades Pero Ya vemos Que es completamente Innecesario Pueden sobrarísimos Y nada En principio Yo esto Lo dejo por aquí Nos vemos Chavales